¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te vas tú de mí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te vas tú de mí? Y ya te ofendí, perdóname tú a mí Dime que me quieres, que solo eres para mí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te vas tú de mí? Rostra Music Si tú te vas de mí, yo moriré después Porque tú eres el ángel que Dios me trajo a mí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te vas tú de mí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te vas tú de mí? ¿Qué fue lo que pasó? Rostra Music ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te vas tú de mí?